Los cerrocalineros estamos bien, buenos salarios, hay una gran unidad en todo, en todas las secciones, se han hecho ahorita y reconstruido 26, 27 secciones, al otro año vamos a empezar con Orizaba, porque ahorita, si es que nos entregan los arquitectos, cuatro secciones que están por terminar, si la terminan este año, empezamos con Orizaba en el sindicato, ¿ok? Están ahorita este año, están dos de Chihuahua, dos sindicatos de Chihuahua, 35 y la 5, está uno de Tierra Blanca y el otro es de Monterrey, estamos por terminarlos este año, si nos da tiempo, ahí vamos a festejar el 7 de noviembre, pero esto depende de los arquitectos que lo terminen este año, pero terminando, hay un compromiso aquí con la sección de Orizaba, ha aumentado el tonelaje y ferrocarril, tiene que ser la columna vertebral de la carga pesada. Gracias ante todo, por ese convivio, por esa unidad que ha habido siempre en el Gran Ferrocarrilero, líderes como usted, Juan Javier. ¡Unidad! 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 Este fue una dinámica que se llevó a cabo en el grupo de unidad y lealtad, en el grupo de Facebook a favor de Don Víctor, y la dinámica era a ver quién atinaba el peso de la máquina, el compañero Váez de la sección 28 de Veracruz, fue el que atinó al peso de 14 con 400 gramos, 14 kilos, 400 gramos, muchas gracias, merecedor. ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Bien!